Nos encontramos con Ema Astudillo, quien ha ganado en su categoría. Bueno, Ema, contanos un poquito lo que fue el desarrollo de la carrera. La verdad que fue una muy linda carrera, un circuito bastante técnico, bastante duro, requiere mucho entrenamiento, técnica sobre todo, pero bueno, la verdad que toda semana estamos metiendo y se saca lo mejor de todos los días. Bueno, comentame un poquito lo que es el entrenamiento durante la semana con tu compañera. La verdad que estamos entrenando tres veces a la semana y cada tanto salimos a andar, rodar y así. Los días de semana normalmente hacemos técnicas y por ahí los fines estamos haciendo fondos o pasadas y así. Bueno, después de haber ganado este regional, ¿qué es lo que viene a futuro? ¿Qué carrera las compromete? La verdad que estamos para las otras fechas de los regionales, que va a ser la próxima creo que en Santiago o en La Rioja y nos estamos entrenando para eso. Bueno, mucha suerte y muchas gracias. Mucha suerte para la próxima carrera que viene. Muchísimas gracias.